El coordinador estatal de protección civil, Arturo Galindo Cavada, comenta que en la parte de la región laguna se están presentando algunas lluvias aisladas. El pronóstico es que para el día de hoy y mañana, continúe más lluvia. Y efectivamente, de hecho, ahorita ya se están presentando algunas lluvias ligeras, aisladas en la parte de la región lagunera, sobre todo. Comentar que inclusive el lunes tuvimos por ahí el cierre temporal de una carretera, la carretera que va a Chihuahua, en la parte de Ceballos, más o menos ahí en ese tramo, en donde los escurrimientos de las lluvias que cayeron en la parte, sobre todo de la Sierra de Chihuahua, pues nos generaron ahí que los vados fueran sobrepasados y eso provocó el cierre temporal ahí de la carretera. Hemos tenido el registro durante las últimas horas de lluvias en varios municipios, reitero, de la parte sobre todo de la región laguna. Los pronósticos es que durante el día de hoy, miércoles, continúen estas lluvias, mañana jueves también en esa zona. El viernes ya por la noche, sábado ya más bien, estaríamos teniendo lluvias en la parte central del estado y lo que es la región sierra también. Dijo que habrá rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Acompañado a esta condición, pues tenemos rachas de viento también que se siguen presentando todavía, que van a ir disminuyendo poco a poco, pero todavía el día de hoy, el día de hoy, vamos a registrar rachas hasta de 40 kilómetros por hora. De igual manera, y a causa de las condiciones de humedad, la temperatura tendrá un descenso el cual comenzará a sentirse a partir del día jueves. De 33 grados, bajará 28 aproximadamente. La temperatura también, obviamente, por estas condiciones de humedad, va a tener un descenso que nosotros esperemos ya lo podamos empezar a sentir a partir del día de mañana. Ahorita estamos alcanzando aquí en la capital temperaturas de 32, 33 grados y 34 en algunos días, pero ya va a descender la temperatura hasta 28 grados aproximadamente, a partir ya del día, pues ya mañana jueves por la tarde y el viernes ya se va a sentir un poquito más también. Con imágenes y edición de José Quiroga, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.